Es posible que durante este 2022 veamos una bajada en los precios de las tarjetas gráficas. Fuentes de AMD y de NVIDIA pronostican una mejora en el suministro de un componente esencial, el sustrato ABF en este caso, cuya producción mejoraría notablemente de cara a verano y ello repercutirá positivamente en los precios. Yo mismo comprobé in situ el otro día como una RTX 3060 pasaba de valer 628€ a 578 simplemente pulsando F5. Aún así es un precio elevado porque en circunstancias normales esta gráfica debería costar unos 300 y pico euros. Sin embargo estamos en una situación tan mala que es realmente complicado encontrar una gráfica nueva por menos de 600€. Si estáis pensando en renovar vuestra tarjeta y podéis permitiros esperar un poco, os diría que aguantéis hasta después de verano o incluso navidad para ver si el precio ha mejorado. De todas formas la situación actual sigue siendo negativa y se juntan dos crisis, tanto la del suministro de semiconductores como el auge del mercado de las criptomonedas. Todo esto hace que el problema no se vaya a solucionar a corto plazo. Levantar una fábrica de semiconductores lleva años y hasta que se pueda normalizar el stock para mineros de cripto y para gaming puede llevar mucho tiempo que se normalice eso. Por lo tanto seguramente vamos a vivir un sobreprecio hasta por lo menos 2025. En fin, así de chungo pinta todo, pero bueno, si va mejorando un poquito el precio poco a poco, pues algo estaremos haciendo, ¿no? Si nos estancamos es cuando estaremos realmente en un problema. Así que ánimo gente, ¿vale? Nos vemos y hasta la próxima.